Se han conocido muchos videos en estos días, videos falsos por lo demás que tienen que ver con una desinformación o con intereses más bien civilinos de generar cierto nivel de desinformación o de temor, pero también otros que son esos videos esperanzadores. Tenemos algunos de ellos que queremos compartir también con ustedes para conocer el punto de vista de la doctora Cordero. Veamos el primero que tiene que ver con este diálogo respetuoso. ¿Ya? Somos un solo pueblo, somos todos chilenos. Aquí todos estamos peleando con lo mismo. ¿Ya? Así que ustedes por favor compórtense bien. Nosotros nos vamos a encargar de protegerlos a ustedes. ¿Ya? Estos son unos militares en Viña del Mar. Mira. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Y ahí proceden después a jugar a la pelota con ellos. Mucha civilidad en este video. Mucha empatía y agregación. Los militares agregados con los civiles. Porque finalmente, más allá del uniforme que tengas que vestir, en este caso esta ropa, la tuya, o ellos que están con ese traje color kaki, son chilenos y seres humanos igual que todos nosotros, que están sujetos al mismo nivel de desigualdad e inequidad. Sufren las mismas consecuencias de todo. ¿Qué te genera a ti este video, Marilisa? Me encanta, pero ya sé lo que te van a escribir en Twitter. ¿Qué? Que le estamos lavando la cara a los milicos. Que eso me deprime. Ah, perdón. Congoja. Si alguien quiere escribir eso, recordará que hace no pocos minutos estábamos en un interesante debate sobre la violación de derechos humanos. Lamentablemente siempre va a haber gente que quiera quedarse con lo que quiere escuchar. Pero no me quedo con eso yo, yo me quedo con el público que entiende. Ahí, me quedo con la... Hay un público que es el que nos ve día a día y que entiende por dónde nosotros estamos tratando de guiar este diálogo de conversaciones durante estos días. Estamos haciendo programas de tres horas en base a diálogos, en base a propuestas. A mí me gusta ver esto. Me gusta ver ese espacio de comunidad. Que ojalá se extendiera después. Que no siempre el mundo militar esté tan cerrado a la sociedad civil. Sí, tan aislado de nosotros. Se deberían abrir espacios como para que la sociedad civil conozcamos más de ellos, de su rutina, de su trabajo. De pronto a la gente le queda la percepción de que no hacen nada el resto del año. Harán sus cosas, conocerlo. Sí, sí. Saber, ¿no? Sí. Bueno, es que se me ocurre un chiste malo, pero no lo voy a decir. Ya, mejor que no. Veamos otro. Un carabinero es el protagonista del siguiente video, amigo. A mí, personalmente, yo no quiero estar acá todo el rato parado. Yo podría estar haciendo otras funciones de prevención. Pero tengo que estar acá porque hay gente que hace desproceso. Hay gente que rompió la red eléctrica. Todo en la línea 1 sin electricidad y la línea 3 sin electricidad. Entonces, yo tengo que hablar porque la gente que quiere llegar a su casa lo puede hacer. Lo puede hacer. ¿Y también perdí una consulta médica por estar acá? Porque imagínate que estoy de las 6 de la mañana. De las 6 de la mañana yo podría haberme ido a las 4 o 6 de la tarde y voy a disfrutar hasta que se termine el ejercicio. Porque es mi trabajo, amiga. Es mi trabajo. Me gusta mi trabajo. Me gusta mi trabajo. Me encanta mi trabajo. Me gusta hacer algo. Me gusta hacer algo. Escúchame, amiga. Escúchame. Lo último que le hace porque estoy trabajando. Lo último que le hace. Tú eres defensora. Y si a ti te toca defender a un violador. Lo vas a hacer, ¿no? Porque es mi trabajo, ¿no? Este es mi trabajo, amiga. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, ahí veíamos un funcionario de carabineros teniendo este diálogo también sobre la realidad. Tengo que estar aquí y podría estar haciendo otras cosas. Pero la terqueda, la interlocutora... Son personas con las que no se puede dialogar, nomás. Simplemente. Hay gente que funciona desde ella. Y yo creo que una de las cosas que tiene que dejarnos como consecuencia y secuela positiva es que a muchos, a muchos, a los capitalistas feroces les interesa que nosotros nos movamos en la baldosa. ¿Cómo así? No, les interesa que seamos agregados. Porque agregando tú... Si yo te conozco a ti y hablo con el de allá y converso con mi vecino y converso con el del asiento a la micro y vamos a temas profundos, te va a dar información. Yo no tenía idea de esto que tú me contaste el otro día de la... No pierde el supermercado atacado, pierde el proveedor de la mermelada o la gelatina. No pierde el supermercado atacado. Gracias.